¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Sus Areas Prezzo. En el día de hoy vamos a continuar en el ejercicio número 3, inciso C, de la página 129 de este libro. Pero antes de comenzar, los invito a que se suscriban al canal para que sigan viendo más contenido. Entonces, el inciso C nos dice lo siguiente, nos da que el coseno de alfa es igual a 7 entre 10. Y nos pide encontrar cuál es el valor de la cotangente del ángulo alfa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar a que es igual el coseno de alfa. Entonces, el coseno de alfa nos dice que es 7 entre 10. Pero el coseno de alfa, ¿cómo está definido? Es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Es decir, que aquí nos está diciendo que 7 es el cateto adyacente y 10 es la hipotenusa. Y entonces vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo para encontrar el otro dato que nos falta. Tenemos este triángulo, este es alfa. Entonces, el cateto adyacente, ¿cuál vendría siendo? Este de acá abajo, sería el 7. La hipotenusa sería 10. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría este de acá, que es el cateto opuesto. Entonces, vamos a sustituir. Vamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces, tenemos que la hipotenusa al cuadrado, es decir, C al cuadrado, es igual a los otros dos catetos al cuadrado, es decir, A cuadrada más B al cuadrado. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, aquí la hipotenusa es 10, es decir, 10 al cuadrado. Igual a A al cuadrado, más el otro cateto, que es 7. Entonces, 7 al cuadrado. Luego tenemos que 10 al cuadrado es 100. Igual a A al cuadrado, más 7 por 7, 49. Entonces, vamos a despejar aquí. Nos va a quedar 100. Este 49 lo pasamos hacia el otro lado de igualdad y nos quedará 100 menos 49, igual a A al cuadrado. Entonces, nos va a quedar 51 igual a A al cuadrado. Entonces, despejando, A va a ser igual a la raíz de 51. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos pide encontrar el problema? La cotangente del ángulo alfa. Entonces, la cotangente de alfa, vamos a ver cómo se define. La cotangente es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cotangente de alfa es igual a cuál es el cateto adyacente. En este caso es 7. Y el cateto opuesto, que es el que acabamos de encontrar, es raíz de 51. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un radical en nuestro denominador. Es decir, en la parte de abajo, vamos a buscar que no nos quede de esa forma. Entonces, vamos a racionalizar. Es decir, vamos a multiplicar tanto arriba como abajo por esta misma raíz. Es decir, por raíz de 51, entre raíz de 51. Y vamos a multiplicar 7 por raíz de 51, 7 raíz de 51. Y acá abajo nos queda raíz de 51 por raíz de 51. Entonces, cualquier raíz multiplicada por sí misma, únicamente nos va a dar lo de adentro. Entonces, aquí nos va a quedar 51. Y vemos que esa raíz ya no nos quedó en el denominador, ya está en la parte del numerador. Entonces, cotangente de alfa es igual a 7 raíz de 51, entre 51. Ahora, vamos con el inciso D. Nos dan que la cosecante del ángulo teta es igual a 481, entre 480. Nos pide encontrar el seno de teta. Entonces, hay que recordar lo siguiente. Porque la cosecante del ángulo teta nos dice que es igual a 481, entre 480. Y eso es igual a qué? La cosecante está definida como hipotenusa, entre cateto opuesto. Y vemos que nos piden qué? El seno de teta. Entonces, el seno de teta es igual a cateto opuesto, entre hipotenusa. Entonces, aquí es importante que nosotros nos damos cuenta que la función cosecante y la función seno son funciones inversas. ¿Qué quiere decir? Que solo están, son las mismas, están relacionadas. Entonces, no necesitamos, como en estos casos, encontrar otro lado o trazarnos un triángulo rectángulo. Ya sabiendo esto, únicamente tenemos los datos. Entonces, aquí en el cosecante ya nos está diciendo que la hipotenusa es 481 y que el cateto opuesto es 480. Entonces, en el seno, cateto opuesto, ¿qué vendría siendo? Sería el 480. Y la hipotenusa, que es 481. Nos damos cuenta que únicamente se invirtieron esos valores. Aquí teníamos 481 entre 480 y ahora con el seno tenemos 480 entre 481. Como son funciones inversas, en este caso se puede hacer eso. Y ya, únicamente eso sería lo que nos va a representar ese seno de teta. Ahora, vamos a el inciso E. Tenemos la secante del ángulo beta. Nos dice que es igual a 377 entre 345 y nos pide encontrar cuál es el coseno de ese ángulo beta. Entonces, de nuevo, tenemos que la secante del ángulo beta es igual a 377 entre 345 y eso es igual a... La secante está expresada como hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Y qué nos piden encontrar? El coseno. El coseno del ángulo beta y el coseno es igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, de aquí nos damos cuenta, hay que tener en cuenta que la función secante y la función coseno son funciones inversas entre sí. Entonces, igual que en el ejemplo anterior, en el inciso D, no es necesario hacer todo el procedimiento de trazarnos a otro ángulo rectángulo y encontrar el otro lado. Ya, si tenemos que dos funciones son inversas, entonces ya directamente nosotros vamos a poder encontrar la otra función. Entonces, aquí, de secante de beta, tenemos que que la hipotenusa es 377 y que el cateto adyacente es 345. Entonces, únicamente vamos a sustituir para encontrar el coseno de beta. Cateto adyacente, ¿cuánto es cateto adyacente? Aquí ya tenemos que es 345. Y eso entre hipotenusa. La hipotenusa, ¿cuánto vale? Es 377. Entonces, ya de ahí, ya pudimos obtener cuál es el valor para la función coseno de beta. Entonces, nos damos cuenta que, al ser inversas, la secante se invierte en esos números. Aquí tendríamos 377 entre 345. Y para el coseno tenemos lo contrario. Es 345 entre 377. Entonces, aquí sí queda expresado. Ahora, tenemos el inciso F. El inciso F nos da la cotangente del ángulo A, que es 220 entre 21, y nos pide encontrar la cosecante del ángulo A. Entonces, hay que recordar primero que la cotangente del ángulo A nos dice que es 220 entre 21. Y eso es igual a qué? La cotangente, ¿cómo está definida? La cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Y qué queremos encontrar? Cosecante del ángulo A. La cosecante es igual a la hipotenusa entre qué? Entre el cateto opuesto. Entonces, aquí tenemos únicamente cateto adyacente y cateto opuesto. Y lo que queremos encontrar implica hipotenusa y cateto opuesto. Entonces, nos faltaría encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces, vamos a trazar nuestro triángulo rectángulo primero. Bueno, aquí tenemos este ángulo rectángulo, este ángulo A. Y vamos a poner los datos que tenemos. De aquí conocemos que el cateto adyacente es 220, es decir, acá. Este adyacente es 220. El opuesto nos dicen que es 21. ¿Y qué es lo que no conocemos? Es esta hipotenusa. Entonces, vamos a calcular. Por el teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado, es decir, C al cuadrado, es igual a la suma de sus dos catetos al cuadrado. Es decir, A cuadrada más B al cuadrado. Entonces, C al cuadrado es igual a los dos catetos, es decir, 21 al cuadrado, más 220 al cuadrado. Entonces, C al cuadrado va a ser igual a 21 al cuadrado, tenemos que es 441. Más 220 al cuadrado es 48.400. Entonces, al hacer esa suma, vamos a obtener 48.841. Entonces, despejando para C, C va a ser igual a la raíz de ese número, es decir, 48.841. Y eso nos da 221. Entonces, C es igual a 221. Entonces, ya encontramos la hipotenusa, ya podemos calcular la cosecante de A. Entonces, la cosecante del ángulo A, teníamos que es hipotenusa, y hipotenusa es 221. Entre el cateto opuesto, y cuánto vale el cateto opuesto aquí, es 21. Aquí está, el cateto opuesto es 21. Entonces, sería entre 21. Entonces, a eso sería igual la cosecante del ángulo A. Entonces, hasta aquí terminamos el video del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. No olviden compartir y darle like si les gustó. Muchas gracias.